¿Qué pedo que haces enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy En esta ocasión, pues no estoy en mi set como siempre Como algunos ya sabrán si me siguen en Instagram Por cierto, síganme en Instagram Arroba Wefere Juegos Ahí subo memes diarios y pues me pueden mandar sus preguntas Como ya saben los de Instagram, estoy aquí en Europa Estoy con Maura, Maura está viendo cómo estoy grabando Estamos en un Airbnb ahorita, estamos en Niza Y cuando subamos este video seguro ya voy a estar en otro lado Y pues nada, no por estar aquí voy a dejar el canal Obviamente ya dejé videos hechos muchísimos de los tops Y cosas como los news los voy a tener que subir poco a poco Y pues van a ser en días disparejos o así Dependiendo del horario que me toque Porque hay días que ni siquiera dormimos en un lugar O sea es en el camión o así Entonces pues nada, luego les cuento bien de esto Pero ahora sí, lo que les quiero comentar este día Es todo lo que tiene que ver con el directo de Nintendo En la E3 Y para mí se robaron el show completo O sea su único contrincante fuerte por así decirlo Era Microsoft Y la neta se lo llevaron de calle Es que neta, o sea empezaron de la mejor manera posible Con Smash Siempre empiezan con Smash o terminan con Smash Y ahorita empezaron y terminaron con Smash Bueno casi terminaron Creo que el héroe ya estaba bastante, bastante obvio Pero se la volaron porque Aparte de poner al héroe también pusieron Todas las demás versiones del héroe Que está cañón esto Y eso me encantó Me encantó Que al DLC le están poniendo un toque así Muy especial de detalles Para que todo quede muy padre El DLC del héroe me encantó Creo que fue el mejor Ahorita vamos a hablar del que sigue Si me escuchan un poco raro Es porque la neta estoy bastante enfermo Porque fuimos primero a Inglaterra Y el Liverpool estaba lloviendo durísimo Y pues me enfermé El siguiente gran anuncio que hizo Nintendo En la E3 Que me pareció increíble Que le metieron varios modos Que se ven bastante, bastante buenos Y diferentes a lo que ya estamos acostumbrados Es el Luigi's Mansion 3 Este gran juego Que pues ya tenía bastante tiempo apagado Desde el 3DS Pero ahorita regreso con todo Se ve bastante, bastante bien Y creo que va a quedar increíble El Luigi's Mansion 3 Me emocionó bastante Creo que se ve muy bien Y pues me gustó mucho El Luigi's Mansion 3 Yo creo que le doy un 8 de 10 de hypeo Para que venga Después se empezaron a anunciar Algunos juegos indie No voy a mencionar todos Porque pues no los puedo decir No me acuerdo de todos los nombres Y la verdad no son tan relevantes ahorita Ni siquiera tienen una fecha de salida fija Ni un gameplay como tal Pues demostrado Así que Lo voy a dejar un poco de lado Lo siguiente que me interesó bastante Fue la siguiente entrega De la saga de Mana Que se ve bastante buena Y también sacaron Manas Legacy Que es todos los juegos que han salido De Mana para Nintendo Switch Entonces si te gusta mucho Toda esta saga De los juegos de Mana Baja esta Legacy Para que estés preparado Para el nuevo juego Luego los madrazos no dejaron de llegar Porque Salió un anuncio del tan aclamado Witcher 3 Llegando a la Nintendo Switch Este juego enorme Es que neta Yo ni siquiera me lo había podido acabar Al 100% Porque es casi imposible O sea que está muy grande el juego Está muy bien hecho Está muy padre La historia es increíble Aunque no hayas jugado los dos primeros Te juro que te la vas a usar muy bien Si es que ese es tu caso Witcher 3 es compra garantizada Llevar el Witcher a todos lados Va a ser lo mejor del mundo Te vas a viciar Como no tienes idea Y si te lo llevas Va a ser como neta O sea Te vas a tener que ir a Witcher anónimo Es que neta está muy cabrón ese juego Te lo recomiendo mucho De ahí lo más importante Pasó a ser Fire Emblem Three Houses Que se ve bastante bueno Mostraron un trailer Como la historia No mostraron mucho gameplay Ya sabemos que el gameplay Lo muestran en la Three House Hay repeticiones Por si las quieres ver La historia de Fire Emblem Three Houses Se ve bastante Bastante buena A mi me gustan mucho Estas sagas Si a ti no te gusta Pues que mal Y que tonto eres Porque Te podría gustar Y te divertirías bastante El siguiente juego Es que neta lo que sigue ya O sea De aquí en adelante Ya fue pura payasada O sea Gran Nintendo ya no quiso hacer cosas serias Se empezaron a hacer mamadas Y que neta Se empezaron a robar Eso poco a poco Lo siguiente fue El anuncio tan esperado De No More Heroes 3 Este juega Sastazo Que no sabe nadie Por qué lo habían dejado de lado Durante tanto Tanto tiempo Ahorita lo hicieron Perfecto Un anuncio increíble Muy adecido De No More Heroes Me encantó Creo que Es un gran juego Este si no lo conoces Te recomiendo Que lo pruebes Porque Te estás poniendo Una gran saga Está para el Wii El Wii ya lo puedes hackear Hasta con un chicle Casi casi Así que te recomiendo Que lo juegues muchísimo El 1 y el 2 Son juegos muy Muy buenos Que si los jugas ahorita Es como si los jugaras En el momento en el que salieron Te lo juro No te vas a arrepentir Y el 3 se ve con todo Después nos dejaron ver Un poquito del gameplay De Deus Ex Machina Que la verdad Se veía bastante bueno Este juego Me tiene consentimientos encontrados Porque se ve bastante bien Pero siento que cuando salga Va a quedar un poco corto Con todo lo que estamos viendo Y que el gameplay Va a ser no tan fluido Y que se va a trabar un poco No sé No me convence del todo Este juego Menos en el modo portátil Creo que no vas a correr De nada bien El demo ya está disponible Por si lo quieres bajar No sé si siga Creo que lo quitaron Pero la verdad Es que no está tan bueno Tampoco Luego sacaron un juego indie Era de algo de un dragón Que vuela No me acuerdo Cómo se llama Ni siquiera O sea ni siquiera Le puse tanto atención Pero es exactamente igual O sea Esta parece una calca Del nivel del juego De Harry Potter 4 De Harry Potter Y el Cádiz de Fuego Porque si lo jugaste Neta Seguramente te diste cuenta De esto Y les voy a decir Un dato curioso Neta Todas las personas Que conozco en la vida Que han jugado este juego De Harry Potter Todas y cada una de ellas Se quejan De ese nivel Y se crean Que estuvieron atorados Ahí millones Y millones Y millones de años Porque neta Estaba como bloqueado Hasta que tuvieras Cierta edad No podías pasarlo Por muy bien Que lo hicieras Te lo juro Después anunciaron Un poco más Detalles de Pokémon Sword Y Pokémon Shield Pero nada Así muy interesante Recordemos que Le acaban de dar Un direct Entonces que bueno Que no le dieron Más información Por el momento Estuvo bien así Después anunciaron Un poco más De su nueva franquicia Que están haciendo Con Platinum Games Que se llama Astral Chain Astral Chain Es este juego El estilo de Es como una mezcla extraña Entre Bayonetta Y también Un poco como Seno de Iconicles 2 Por este asunto De la unión Entre uno y otro Y también un poco Con Tokyo Ghoul Si la vieron Porque por lo que Entendía Este Estas madres Son como unos Demonios raros Malos Pero cuando les ganan Pueden adquirir Sus habilidades Pero también Eso los corrompe A ellos No sé Está muy extraño Pero la verdad Es que se ve bastante Bastante bueno Revelaron un poco De más héroes De Marvel The Ultima de Alliance 3 Este gran juego Que hace también Su regreso en la Switch Y o sea Bueno Que hace su debut En la Switch Y solamente para la Switch Y la verdad De este juego También tengo sentimientos Encontrados Porque si lo quiero jugar Si se me antoja Porque era muy muy fan De la primera entrega De la segunda Pero No sé Me da miedo Que vaya feo En el juego Y me da miedo Que sea puro Pay to win Y cosas así Porque ya O sea Ni siquiera salido del juego Ya salió El anuncio Del DLC O sea No me chinguen O sea Neta está cabrón Eso No sé Hay cosas que no me convencen De este juego Pero si lo quiero Luego anunciaron De uno de los juegos Que más quiero ahorita Y que ya Literal mañana O sea Cuando estoy grabando este video Sale Que es El 13 de junio Ya sale Cadence of Hyrule Crypto De Necrodancer Les voy a traer un review También de esto Porque Este juego se ve increíble Neta Lo quiero jugar Todo el tiempo O sea Desde que lo vi Lo quiero jugar Es uno de los juegos Que más espero De todo el mundo Y es un simple indie Pero se ve bastante bueno Así que les voy a traer Full review De este juego Para decirles Si les conviene o no Porque la verdad Es que si está bastante caro Cuesta unos 500 pesos Y pues gastar eso Así en vano Pues está cañón Después anunciaron Un poquito De Mario Sonic En los juegos olímpicos De la nueva entrega De Tokyo 2020 Y la verdad Es que se ve bastante bien Este juego Pues no puedes esperar Mucho de él Es un juego Completamente Y puramente familiar De minijuegos Pero la verdad Es que se ve bastante Entretenido Como siempre ha sido Mario Sonic En los juegos olímpicos Así que Si te gustaron Las pasadas entregas Este no se ve Que vaya a decepcionar Sale en noviembre Si te gusta esta franquicia Es para ti Después anunciaron Que gracias a Dios Se retrasó El Animal Crossing Y pues no No gracias a Dios Pero si la neta A mi me da igual Este juego La neta me da igual Esta franquicia Así que me da totalmente Y puramente igual Si se retrasa o no Me alegra Me enoja No Literalmente me da igual Entonces Lo siento si a ti te gusta Pero la verdad Es que a mi Luego empezaron La bombardea Así un buen de títulos Que van a seguir saliendo Pues a lo largo De este mes Y a lo largo De este año Y de los que siguen Y pues son bastantes Así que no te los voy a decir Todos son muchísimos Te voy a dejar Una lista aquí abajo No te voy a dejar No te voy a dejar En los minutos Del video del direct Donde sale eso Por si te lo perdiste Porque en serio Son muchos No voy a perder el tiempo Hablando de eso O sea de neta Tendría que ser un video Casi tan grande Como ese Y después Se dejaron caer Dos grandes cosas La primera Fue El anuncio De Banjo Kazooie Para el Smash Bros Esto está cañón Banjo Kazooie Pertenece a Rare Y Rare ahorita Pertenece a Microsoft Entonces Microsoft Y Nintendo Tienen una alianza Muy muy sólida Que yo digo Que va a salir El Master Chief Ya confirmado Master Chief En Smash No hay de otra Master Chief En Smash Y ya No, no creo No creo que sea El Master Chief Pero está cañón Que neta Hayan prestado Los derechos De Banjo Kazooie Que bueno Que bueno Porque si no mal Recuerdo Los que tienen La licencia De Banjo Kazooie Ya habían dicho Que ellos si querían Que nada Sea cuestión de Nintendo Así que Confirmadísimo Banjo Kazooie Que bueno La neta Me estoy alegrando Muchísimo por esto Y después Confirmaron algo Todavía más grande O sea Lo que me impresionó A mi de esto Y por lo que Quiero hablar mucho De esto Es que Dejaron el Zelda Para el final También hablaron De Link's Awakening Si es cierto Y se ve bastante bueno Así que si lo vamos a comprar Pero el Zelda Breath of the Wild 2 O como se vaya a llamar La secuela De este gran juego Se ve increíble Neta Uno de los mejores trailers Que he visto No dice nada Pero a la vez Dice muchísimas cosas La canción Perfecta para ambientar Que es como un ambiente De misterio Y que neta Da miedo Todo lo que está pasando Por unos scans Que he visto En otras partes Y por algunas fuentes No sé Si sean 100% bien Se ve que al final Del trailer Al Link Se le pone aquí Una cosa en el brazo Así mamado Como el mío Este Se supone que esa madre Le va a cortar el brazo Y se va a quedar sin brazo Y que la Master Sword Se va a quebrar Por alguna razón Entonces todo se ve Bastante bastante interesante Link y Zelda Están en una aventura nueva Y son los mismos Que conocemos Del juego pasado Recordemos que esto No ha pasado Casi nunca En el mayor Asmas Puede considerarse Como que es así Pero así literalmente Los mismos del pasado Que ya se conocen Y vienen como haciendo Cosas juntos Desde antes Casi no O si no es que no Entonces Me atrae bastante esta idea Que bueno que tomaran El Breath of the Wild Para esto Me hubiera gustado ver Pues algo de Un nuevo Mario Kart Por ejemplo O del Mario Strikers Yo si pensé Que se lo tenían guardado Y que lo iban a sacar ahorita Ay me hubiera gustado muchísimo Pero pues Ni modo No se puede todo Lo que salió Está bastante bien Y me gustó mucho La E3 en general Y pues En el resumen Ese fue Todo el directo Para que no te eches El video de 40 minutos Y la verdad es que Para mi ganaron ellos Para mi ganaron ellos Porque casi todo es de ellos Lo que anunciaron Casi todo Es puramente Y solamente Para el Switch Exclusivas O cosas nuevas Que realmente valen la pena Microsoft si reveló Muchísimos juegos Y si estaban padres Todo Pero creo que Nintendo se llevó La conferencia Otra vez Así que Ya se le voy a llamar Nintendo E3 Porque neta Está muy cabrón Están haciendo Un restringimiento Como el Fenix Muy cañón Pero bueno Los dejo con esa información Díganme de que quieren saber Vean el video Que van a subir Después de este Que es el que sale Mi cara de nuevo Porque está cañón Es un bar en París Que es de videojuegos Que está increíble Se los recomiendo mucho Los quiero un chingo Espero que les haya gustado El set Improvisalicísimo Bye Chau Gracias por ver el video.